En este vídeo vamos a explicar las funciones sintácticas de modificador nominal y complemento del nombre, dos denominaciones que hasta cierto punto se pueden usar indistintamente a tenor de lo establecido por la Real Academia de la Lengua en la Nueva Gramática. Para abordar estas funciones vamos a definir primero qué es un modificador nominal y un complemento del nombre y después señalaremos las distintas palabras y grupos que pueden realizar dichas funciones, con ejemplos que permita comprender las distintas posibilidades que pueden darse. Empecemos planteándonos qué es un modificador nominal y qué es un complemento del nombre. Un modificador nominal es un segmento lingüístico, esto es una palabra o un grupo, que modifica a un sustantivo y en general el sustantivo no selecciona a aquel, es decir, no exige la presencia de dicho modificador, por ejemplo, esa casa, algunos coches, calle estrecha, sus mismos problemas, aunque hay casos en los que el adjetivo sí está exigido por el sustantivo y por tanto no es opcional, como en tenía una sed insaciable o despertó con un hambre atroz. Un complemento del nombre es un segmento sintáctico, por tanto, un grupo que depende de otro y complementa su significación. En este caso, el complemento puede ser exigido o puede no ser exigido por el sustantivo al que complementa, es decir, hay complementos del nombre argumentales, seleccionados y exigidos por el sustantivo, que son siempre grupos preposicionales, y complementos del nombre adjuntos, no seleccionados ni exigidos por el sustantivo, que pueden ser grupos preposicionales u otro tipo de grupos. Ejemplos de complementos del nombre argumentales son el traslado de la mercancía o el castigo a su comportamiento. Por tanto, modificador nominal y complemento del nombre se identifican cuando se trata de adjetivos, ya sean o no exigidos por el sustantivo, de adverbios, de oraciones de relativo con antecedente expreso, de grupos nominales o de grupos preposicionales cuando dependen de un sustantivo, con ejemplos como educación pública, tarta de queso, su desaparición la semana pasada, su presencia ayer, el amigo que te quiere. Frente a esos casos donde se admiten ambas denominaciones, para los supuestos de grupos preposicionales exigidos por el sustantivo, sólo se acepta la denominación de complemento del nombre. No obstante, la denominación de complemento del nombre se suele utilizar para designar la función de los grupos preposicionales que dependen del sustantivo, mientras que la denominación de modificador nominal se usa en los demás casos, cuando son adjetivos, sustantivos, adverbios u oraciones de relativo, los segmentos que inciden sobre el sustantivo. Además, en el caso de que sea un adjetivo, también se utiliza la denominación de adyacente. Veamos a continuación las categorías o grupos de palabras que pueden desempeñar estas funciones sintácticas. Los sustantivos y grupos nominales pueden ser modificadores nominales cuando están en aposición. Por ejemplo, en las oraciones mi vecino fontanero arregló el baño y a mi vecino, el fontanero, le gustan los gatos negros. Y se admiten las denominaciones de modificador nominal y de complemento del nombre cuando son adjuntos temporales. Como ocurre en la oración, su llegada esta mañana fue algo inesperado. Los determinantes desempeñan la función de modificadores nominales. Los artículos, como en los juegos, los demostrativos, como en estos amigos, los posesivos, como en sus familiares, los cuantificadores cuando pertenecen a la categoría de los determinantes, como en se rompieron algunas máquinas, tiene ciertas intenciones ocultas, no hubo segunda oportunidad, desempeñó su doble función, hubo muchos avisos previos, los rechazaré cuantas veces me lo ofrezcan. Y por último los relativos, como en los hombres cuyas acciones te perjudicaron eran malos. Los pronombres también son modificadores nominales, como ocurre singularmente con los demostrativos. Así, en el grupo la casa esa hay dos modificadores nominales, el artículo la y el demostrativo esa, pues los demostrativos en posición posnominal se consideran pronombres. Los adjetivos pueden incidir sobre sustantivos y en ese caso se consideran modificadores nominales, pero también se denominan complementos del nombre, como en el ejemplo decisión acertada, donde acertada desempeña la función de complemento del nombre o de modificador nominal. Sin embargo, en el caso del adjetivo predomina la denominación de modificador. En algunos casos se habla de adyacente para referirse a esta misma función, aunque esa denominación apenas se utiliza un par de veces en la nueva gramática. Además, los adjetivos pueden modificar a los pronombres, como ocurre en los ejemplos, no tenía nada bueno y algo oscuro habitaba en sus intenciones. Las oraciones de relativo con antecedente expreso también desempeñan la función de modificadores nominales o de complementos del nombre, como en los ejemplos, el resultado que esperamos no es halagüeño o el alumno que tiene más inteligencia no siempre saca las mejores notas. Los participios desempeñan igualmente la función de modificadores nominales cuando inciden sobre un sustantivo y dependen de él, por ejemplo en el folleto impreso y el hombre apresado. Recuerda que en estos casos, si el participio tiene complementos, estamos ante construcciones oracionales equivalentes a oraciones de relativo, como ocurre en el partido jugado esta mañana por nuestros compañeros, donde el participio tiene un complemento circunstancial de tiempo y un complemento agente. Los adverbios también pueden ser modificadores nominales o complementos del nombre cuando dependen de un sustantivo. Por ejemplo, en la oración su éxito hoy será recordado en los siglos venideros, el adverbio hoy modifica el sustantivo éxito. Otro ejemplo, el hallazgo cerca de la ciudad de los restos mortales enseguida fue difundido por los periódicos, donde el grupo cerca de la ciudad, un adverbio con su complemento, modifica el sustantivo hallazgo. Los grupos preposicionales son los que con más frecuencia reciben la denominación específica de complementos del nombre o complementos preposicionales del nombre, frente a la denominación de modificadores nominales, que se suele utilizar normalmente en los casos anteriores, aunque, como hemos dicho, la nueva gramática emplee ambas. En esta obra se citan como ejemplos de modificadores nominales los casos un paseo por la playa, donde por la playa modifica el sustantivo paseo, o un viaje desde Lima hasta Callao, donde el grupo preposicional desde Lima hasta Callao se considera modificador nominal. Igualmente, se consideran complementos del nombre los grupos preposicionales de chocolate o de 200 kilómetros en las expresiones una tarta de chocolate y un viaje de 200 kilómetros. Como dijimos, el único caso en que se emplea en exclusiva la denominación complemento del nombre y no la de modificador nominal es en el de los complementos del nombre argumentales, aquellos que son exigidos por el sustantivo, como en los casos el odio al enemigo o el viaje a Granada, donde los grupos preposicionales son seleccionados por el nombre. Odio necesita de alguien a quien se odia. Viaje de un sitio al que se viaja. Observa que si no digo estos complementos y mi interlocutor no los conoce, me va a preguntar por ello. Si digo, me gustó su contribución y tú no sabes de qué contribución hablo, me vas a preguntar qué contribución o su contribución a qué, y te diré, su contribución al programa de ayudas sociales. Si digo, estuve presente en el asalto y no sabes a qué asalto me refiero, me preguntarás qué asalto y añadiré, el asalto al banco. Y si digo que a la fiesta vino un primo, y desconoces a qué primo me refiero, me preguntarás, ¿un primo de quién? Y te responderé, un primo de Antonio. En todos estos casos, era necesario ese grupo preposicional, esto es, un complemento del nombre argumental. Veamos ahora un par de oraciones para practicar la identificación de modificadores nominales o de complementos del nombre, usando las denominaciones que más frecuentemente se utilizan, teniendo en cuenta que la nueva gramática, como hemos visto, casi siempre permite un uso indistinto de ambas. En la oración, la pronta respuesta de Alberto a Juan fue la jugada maestra de un genio, identificamos el verbo y segmentamos los grupos de las funciones sintácticas que incumben al verbo. Así, el verbo fue, copulativo, exige un sujeto y un atributo. El sujeto es la pronta respuesta de Alberto a Juan, y el atributo, la jugada maestra de un genio. En el grupo nominal sujeto, el núcleo es el sustantivo respuesta, y este sustantivo va acompañado por un determinante, el artículo la, que funciona como un modificador nominal. Sobre el sustantivo respuesta incide el adjetivo pronta, que también funciona como modificador nominal o como complemento del nombre. Los grupos preposicionales de Alberto y a Juan, que dependen del sustantivo respuesta, la respuesta de Alberto, su respuesta a Juan, funcionan como complementos preposicionales del nombre. Por su parte, el núcleo del atributo es el sustantivo jugada, actualizado por el determinante, la, modificador nominal, y acompañado por dos complementos del nombre, el adjetivo maestra, que más frecuentemente se consideraría modificador nominal, y el grupo preposicional de un genio. En la oración, el libro aquel que te dejó tu amigo Paco incluía un tratado europeo derogado, tenemos una oración compuesta con el verbo incluía y el verbo dejó. Como el que es un pronombre relativo, entonces estamos ante una subordinada de relativo, especificativa, con antecedente expreso, que como hemos visto, funciona como un modificador nominal del sustantivo, que le sirve al antecedente, en este caso, del sustantivo libro, que a su vez es núcleo del sujeto del verbo incluía. Este sustantivo, además, tiene otros dos modificadores nominales, el artículo él y el pronombre aquel. Y dentro de la subordinada, el sustantivo amigo tiene otros dos modificadores nominales, el determinante posesivo tú y el sustantivo en aposición Paco. El verbo incluía tiene como complemento directo del grupo nominal un tratado europeo derogado, cuyo núcleo es el sustantivo tratado, un sustantivo que tiene tres modificadores, el artículo indeterminado o indefinido un, el adjetivo europeo y el participio derogado. En fin, con esto acabamos la explicación del complemento del nombre y del modificador nominal, dos denominaciones que, como hemos visto, se pueden usar indistintamente salvo en dos ocasiones, en el caso de los determinantes, pronombres y participios, que se consideran únicamente modificadores nominales, y en el caso de los grupos preposicionales exigidos por el sustantivo, que sólo se pueden considerar complementos del nombre del tipo de los argumentales.